Bienvenidos a 1-0, mi nombre es Jorge, también me conocen como Mr. MX Tech y esto es ¿Me lo compro? el programa donde hablamos de las tecnologías más relevantes del momento para que de esa manera puedas tomar una mejor decisión informada de compra y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Microsoft Office 365 y la nueva versión de Microsoft Office 2021 para que puedas conocer sus diferencias, pros, contras y puedas decidir cuál es el mejor para ti Microsoft liberó recientemente Windows 11, pero algo de lo que no se habla mucho es la nueva versión de Office la cual no recibía una versión independiente desde el 2019 Comencemos por explicar todo lo nuevo que ofrece la versión 2021 de Microsoft Office Iniciando por Word, tendrán la posibilidad de utilizar la nueva herramienta buscadora de Microsoft la cual nos permitirá buscar textos, solicitar ayuda en línea, ejecutar comandos, entre otras opciones Word será compatible con el formato Open Documents, el cual nos permitirá generar bocetos al igual que distintos tipos de trazos Ahora en cuanto a Excel tenemos nuevas herramientas de análisis de datos para las hojas de cálculo las cuales serán enfocadas a entornos empresariales Para los usuarios de hogar tenemos mejor rendimiento, una nueva biblioteca multimedia una nueva herramienta de dibujo al igual que el nuevo botón de búsqueda de Microsoft Ahora en cuanto a PowerPoint, la herramienta de Record Slideshow recibió una mejora ya que puedes grabar video del presentador y también del puntero láser También cuenta con todas las funciones nuevas que ya tienen Word 2021 y también Excel 2021 Microsoft Outlook 2021 incorpora el botón de Instant Search el cual te permitirá buscar palabras a lo largo de todo Outlook pero eso no es todo, Outlook tiene una función que es muy destacada y eso es el traductor de correos este estará disponible en hasta 70 idiomas Por último Microsoft aumentó en un 10% el precio de la versión personal y la versión profesional ya que actualmente podemos encontrar la versión hogar y estudiante en 150 dólares y la versión hogar y empresa en 250 dólares Pero es importante resaltar que si llega a salir una nueva versión digamos por ejemplo en el 2023 tendrás que pagar por completo esa versión y no puedes actualizar tu versión actual Ahora hablemos de Microsoft Office 365 Esta versión cuenta con todas las novedades que tiene la versión 2021 y también incluso tiene detalles adicionales como lo puede ser el almacenamiento en la nube de OneDrive Y en lo que consiste Microsoft Office 365 es en pagar una membresía mensual o anual a diferencia de un solo pago y esto te dará acceso a toda la paquetería Office en Windows, Mac y también en dispositivos móviles Esta versión de suscripción constantemente se está actualizando para agregar nuevas funciones y también corregir errores También te da la posibilidad de contratar paquetes familiares o personales Pero esta versión también cuenta con algunos inconvenientes como lo puede ser el precio ya que a largo plazo sale más caro Actualmente puedes encontrar la versión personal por $1,300 pesos y por la versión familiar tendrías que pagar $1,800 pesos y este costo solamente te cubre un año y la licencia nunca será de tu propiedad Bueno entonces, ¿me lo compro o no me lo compro? Para contestar esta pregunta analizaremos tres escenarios El primer escenario es si tienes la versión 2019 de Office ya que es una versión muy buena y no tiene muchas diferencias con la nueva versión Así que no te recomendamos migrar a la versión 2021 si aún te funciona bien Si tienes la versión 2019 tampoco te recomendamos que cambies a Microsoft Office 365 a menos de que necesites tenerlo en múltiples dispositivos y también en teléfonos móviles El segundo escenario es si cuentas con una versión menor a la 2019 En ese caso si te recomendamos que migres a la 2021 o también puedes cambiar a una versión 365 de Microsoft Todo depende de tus necesidades, presupuesto y también toma en cuenta todas las diferencias que te comentamos Entre ambas versiones Por último, el tercer escenario Y eso es, si cuentas con una versión 365 de Microsoft ¿Deberías de migrar a la 2021? La respuesta es no Porque tu versión actual de 365 ya cuenta con todo lo que tiene la nueva versión Y aparte de eso recibes actualizaciones constantes Para que siempre tengas lo más nuevo de Microsoft Office Muy bien, eso fue todo por hoy No olviden suscribirse a Uno Cero para más videos de tecnología como este Y también siganme en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter Yo soy MrMX Tech Nos vemos en el próximo video